Vamos a estudiar unas partes de un Mimer del Rebe, de Parshas Pinjas, que es la Pasha de esta semana. Esto fue Tophshin Men Dalet, Tophshin Men, 1984. Este Mimer es relativamente corto y tiene una necuda, un punto, una idea de lo que significa korbanois, ofrendas. Hay montones de ideas, hay montones de conceptos, montones de lados, por así decirlo, donde uno podría atacar, entre comillas, qué significan las ofrendas. Pallas Pinjas, claro, porque Pallas Pinjas habla de las ofrendas, todos los korbanois. Por eso el tema es korbanois. Digamos, casi la mayor parte de Pallas Pinjas es korbanois, es ofrendas. Por eso se habla del tema ofrendas en Pallas Pinjas. Como estaba diciendo, hay diferentes asuntos que uno podría decir sobre las ofrendas. Este Mimer lidia con un asunto. Quiere decir que los otros no son, no, 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 se puede tratar todo. Este es un asunto, un concepto en korbanois. ¿Cuál es el concepto en korbanois? Lo digo por afuera primero y después vamos a ver cómo lo dice el Rebe. ¿Cuál es el asunto en ofrendas que el Rebe lidia en este Mimer, en este discurso? Cómo a través de los korbanois, las ofrendas, había en forma clara y revelada, esto va a ser importante a lo largo del discurso, se veía con los ojos de carne y hueso como el ser humano hace algo acá abajo por la voluntad de Dios y esto tiene un resultado. ¡Pum! Así, claro. No es que más o menos, bueno, tenemos fe en el mundo por venir, sí, sí, está bien, todos tenemos fe y es muy lindo. Quiero verlo. Esos son los korbanois. Ese es el asunto que el Rebe va a explicar en este Mimer. De vuelta, eso quita otras ideas de korbanois. No, 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 van todas a la vez. Pero este es un asunto. Vamos a ver. El Mimer, este discurso, está basado en igual, en 1984, Parshas Pinchas, está basado en el Pósuk, en el versículo que básicamente da comienzo en Parshas Pinchas, a todos los asuntos de korbanois. El Pósuk dice, Tzav es ben Israel. Lo leo así a propósito porque hay una parte que es importante en el desarrollo del Mimer, del discurso. El Pósuk dice así, Tzav es ben Israel, Dios le dice a Moise, manda, ordena al pueblo de Israel, veo Marta a leihem y haz de decirle a ellos, es korbanilach mi leishai, mi ofrenda para mi pan, mi fuego, que ahora no vamos a lidiar qué es esto. Cada palabra tiene toda una profundidad enorme atrás de ella, ahora no importa, etcétera. Y continúa diciendo la toira, veo Marta a leihem y le dirás a ellos, ze a isha shetakribulayem. Este es el fuego que ofrendarán a Dios, etcétera. Estos son dos versículos del comienzo de la parte de ofrendas de Parshas Pinchas. Y la pregunta clásica que la hace el Alte Rebe, y el Rebe lidia con esa pregunta en este discurso y la va a explicar, etcétera, etcétera, es, ¿por qué dice dos veces en la toira, veo Marta? Dios le dice a Moise, ordena al pueblo judío que me hagan ofrendas. Bien. Y haz de decirle que hagan ofrendas. Bien. Próximo versículo. Y haz de decirle que hagan ofrendas. Epa. Me lo acabás de decir tres, cuatro palabras atrás. ¿Para qué lo repetís? En las palabras del Rebe, ¿por qué dice dos veces, veo Marta? Has de decir, esta pregunta no es una pregunta del Rebe, es una pregunta del Alte Rebe. El Alte Rebe tiene todo un discurso jasílico largo, varios, de hecho, largo sobre este tema. Y el Rebe hace referencia a las diferentes generaciones de Rebeim que lidian con todo este asunto. Del Mitele Rebe, del Semach Tzedek, etcétera. Pregunta número uno. Pregunta número dos. Tenemos que entender el asunto que dicen nuestros sabios en el Talmud, que la Tfila, el rezo, es el reemplazo de los Corbanais, de las ofrendas. Y de hecho, el Rebe trae acá, de otro lugar, en el Zoyar, que el rezo fue instituido, digamos, en comparación a todas las ofrendas. No solamente una ofrenda a la mañana, una ofrenda a la tarde. No, no, no. Todas las ofrendas son reemplazadas por el rezo. Pero, es muy lindo los reemplazos. De hecho, este es el Hidush, la novedad de este Maimer, que me parece muy interesante. No en las palabras del Rebe, en mis palabras, pero esto es lo que el Rebe está planteando, según como yo entiendo. Es muy lindo que me digas, bueno, no podemos hacer ofrendas hoy en día. Esa es la verdad. No tenemos el Beis Amikdash, no está el templo, no está el altar. Todo lindo. Anda a rezar. Sí, vos me maices. Yo quiero hacer la ofrenda. No me vengas a decir, no, pero reza, y el rezo es un reemplazo. ¿De qué reemplazo? Ni nada. Yo quiero agarrar un corderito, llevarlo al Beis Amikdash, degollarlo, ofrendarlo, y nada, que se lo lleve Dios. O sea, lo que fuera que quiere decir. ¿Por qué no puedo hacer esto? Esta es básicamente la pregunta detrás de todo esto. Es muy linda la atfila, y es la parte espiritual, el rezo, todo lo que quieras. ¿Sabés qué? ¿Por qué no tenemos ofrendas Begashmius, físicamente hablando? ¿Por qué no hay más esto? Esta es la pregunta que está detrás de todo este Maimer, por así decir. Vamos paso a paso para tratar de entender qué es todo esto de Corbanes. En las palabras del revés. ¿Por qué las ofrendas son solamente, en forma física, en la época del Beis Amikdash? Y después, tras la destrucción del templo, no existen ofrendas. ¿Por qué no? Y en particular, que ahora también existe la ofrenda espiritual, entre comillas, que es la atfila. Quiere decir que, del rezo, de alguna manera u otra, hoy en día también tenemos ofrendas. Ay, es verdad, es espiritual. Pero no es un asunto que hoy en día no existe ofrenda. No, las ofrendas existen, pero en su aspecto espiritual. Entonces la pregunta es, si la ofrenda existe, ¿por qué no existe en forma material? No es que dejó de existir la ofrenda. La ofrenda está, es espiritual, pero ¿por qué no material? Esta es la pregunta del rey. Ahora bien, está explicado en los comentarios, en los discursos jasídicos del Alte Rebe, de los Rebeins y sus subsiguientes, etc. ¿Por qué dice la toira dos veces, Veo Marto? Esto es lo que preguntamos al comienzo del discurso. Porque hay dos asuntos en Corbanes, en ofrendas. El primer asunto en ofrendas es la ofrenda de Machjava Bedibur, dice el Rebe. En pensamiento y en palabras. Esto lo vamos a explicar, paciencia. Y la segunda vez que dice, Veo Marto, dirás, es ofrendas físicas. Concreto, agarrar un animal y ofrendarlo en el altar. Bien, entonces tenemos dos aspectos en Corbonoids. ¿Qué pasa con el resto de las mitzvot? Paciencia, ya va. El Rebe va a hablar de esto. Como Raji mismo dice, que la segunda vez que está escrito, Veo Marto, dirás. Raji también pregunta, ¿por qué dice dos veces? Porque tenés que decirle al Beistin, no solamente a los judíos en general, tenés que decirle al juzgado también. Bien, porque a pesar de que las ofrendas son dinero del pueblo de Israel, con Machjiz a Shekel, el medio Shekel, se juntaba medio Shekel de todo yudí, se ponía todo junto en el Beistamiktach y de ahí se compraban las ofrendas, los animales, la harina, el aceite, el vino, para las ofrendas comunales. Porque si no, ¿cómo es comunal? Si la pago toda yo, es mía, no es de todos. Para que sea de todo el pueblo de Israel, recaudaban dinero de todo el pueblo de Israel. Entonces, a pesar de que el dinero era de todo el pueblo de Israel, ese dinero se ponía en un cuarto, en una habitación, en el Beistamiktach, en el templo, y se transformaba, a través de esto, en dinero comunal. No es mi dinero más tu dinero más tu dinero, no, 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 es el dinero de todos. Tenés dos aspectos. Por un lado, ofrendas comunales diarias. Ofrendas comunales de diarias, entre comillas, especiales, y ofrendas individuales. Incluso si una persona hoy en día dice, a mí no me interesa ofrendar nada, buenísimo, pero todos los días teníamos que ofrendar dos ofrendas. ¿Por qué eso no está hoy? Eso es lo que está preguntando el Rebe. ¿Por qué hoy no hay ofrendas en el Beistamiktach? Te digo más, el Rebe no lo trae acá, pero el Rambam dice claramente, literalmente, con estas palabras, a pesar de que no hay Beistamiktach construido, si supiésemos dónde está el Mizbeaj, el altar, podríamos hacer ofrendas. Hoy, ¿qué pasa? No sabemos exacto dónde estaba el altar, al punto tal que el Rambam dice que tiene que venir un profeta y decirnos el lugar exacto donde estaba el altar es para construirlo ahí. Hay toda una discusión, son tres opiniones, dónde estaba el Beistamiktach en el monte del templo, si estaba acá, si estaba acá, si estaba en el medio, ok. Hay tres opiniones, buenísimo. No sabemos exacto dónde estaba. Estaba ahí, bueno, por ahí. No sabemos exacto. Entonces, la pregunta entonces es, de vuelta, ¿por qué hoy en día no hay ofrendas concretas, físicas? Si encontramos que el aspecto, el concepto de ofrenda existe, porque es la atfila, y más aún, esto lo agrego yo, no está en el Maimar, el Rambam dice claramente que hoy en día también podríamos hacer ofrendas. Hoy no sabemos dónde está el altar. Bueno, ese es un problema, digamos, secundario. Pero podríamos, existe hacer la ofrenda, solo que vos no sabés dónde, es tu problema, pero existe. No es que no se puede hacer ofrendas, sí se puede. Tiene que venir un profeta y decirte exacto dónde estaba el Mizbej. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque el Mizbejah, el Rambam trae toda una historia del Mizbejah. El Mizbejah es el lugar en donde el primer hombre fue creado. Es el lugar en donde él mismo, el primer hombre hizo una ofrenda. Es el lugar en donde Cain y Hebel hicieron sus ofrendas. Es el lugar en donde Abraham mató a Yitzhak, hizo sus ofrendas. El lugar en donde Jacob hizo ofrendas. Bueno, continuando con la idea del Rebe. Entonces, hay un dinero de todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llevaba ese dinero al Beis Amiktosh, al templo, con este medio shekel, y esto se transformaba en dinero comunal, a través del cual hacían las ofrendas comunales, a través del beisting, del juzgado, como shlichus, como enviados de todo el pueblo de Israel. O sea, que existe este concepto, este asunto de que todo el pueblo de Israel, incluso el beisting, etc., tienen una relación con los corbones, con las ofrendas. De acuerdo a esto, es más fuerte todavía la pregunta mencionada anteriormente. Si hoy en día podés juntar medio shekel de cada judío, podés tener un beisting, un juzgado, que junten el dinero, que lo pongan en angulado, que lo hagan dinero comunal, ¿por qué no hay ofrendas físicas? ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuál es el problema? Porque nosotros encontramos, ¿me querés decir, que los corbones, las ofrendas, tienen de vuelta una expresión espiritual, y una expresión material? Material, ¡ah! Y la expresión material, por alguna razón, hoy en día no está. Un momentito. Tengo un problema, dice el rey. El asunto del pensamiento, y la palabra, y la acción, está en todas las mitzves. Ok, la pregunta acá es de corbanois, de ofrendas. Pero no me vengas con que, no, porque las ofrendas están en la espiritual y en el material. Ah, ¿en serio? Y en feeling, ¿no? Y en talis, ¿no? Vamos a ver. La cabana, la intención detrás de una mitzve, es el pensamiento de la mitzve. La bendición, que se recita antes de cumplir la mitzve, es la palabra de la mitzve. Y la acción de la mitzve, obviamente, es la acción. E incluso, mitzvot, que dependen solamente del pensamiento y la palabra, como por ejemplo, amar a Dios. ¿Qué tienen que hacer? No tengo que hacer nada, tengo que pensar en Dios, yo qué sé, el pensamiento, palabra, o el Yemá, decir Yemá Israel, ¿qué tenés que hacer? No, nada, quedate sentadito, quietito, y decir Yemá Israel, ok, pensamiento y palabra. Aún así, se entiende de los escritos del Alter Rebe, etcétera, que en cada cosa, en el universo, esto es complicado, vamos a ir rápido, a propósito, pero habría que sentarse una hora entera solamente a hablar de esto. En cada asunto, existe pensamiento, palabra y acción de ese asunto. ¿Qué quiere decir esto? Que en el pensamiento mismo, existe el pensamiento del pensamiento, en la palabra, del pensamiento, y la acción, del pensamiento. Agarrá solamente el pensamiento y dividilo en tres niveles. Agarrá solamente la palabra, dividilo en tres niveles. Agarrá la acción, dividilo en tres niveles. En todo, podés encontrar, en todos los aspectos del universo, pensamiento, palabra y acción. Incluso en un sentimiento, en un pensamiento, en cualquier mitzvah. ¿Cómo es la acción de un pensamiento? Cómo ese pensamiento se expresa en la práctica. concreta, baja. ¿Cómo sería la acción? ¿Qué, por ejemplo, el enojo, el cedo? Yo dije que esto era largo, era complicado. El maíz es así. Ok, el maíz es así. Una persona tiene un pensamiento. El pensamiento del pensamiento es la idea germinal, se llama, cuando surge en la cabeza la persona, como Hohme. Surge el pensamiento de la cabeza, es el pensamiento del pensamiento. Luego la persona pone letras a ese pensamiento. Palabras. En tu cabeza, todavía no dijiste ni mu. Estás pensando. Pusiste palabras. ¿Cómo hago esto? Pensando. Esto es, dibur, lleve machyaba. Machyaba, lleve machyaba. Pensamiento del pensamiento es la idea. Pum, un rayo en la cabeza. ¡Ya sé! ¿Pero qué sabés? No, pará que lo pienso. Pensás. Le pusiste palabras a ese pensamiento. Pero para que ese pensamiento ocurra, un segundo, aunque no digas nada en tu cabeza. Si se ponen a pensar, todos pensamos con palabras. El mundo de las palabras es un mundo muy interesante. Un segundo, un segundo que te mire la idea. El mundo de las palabras es muy interesante. Pensamos, al pensar, cerrá tus ojos y pensá en lo que quieras pensar. Pensás en palabras. Y palabras no son solamente letras A, B, C, D. No. Palabra, la palabra palabra, en hebreo se dice ois. Letra, perdón. Letra se dice ois. Una letra. La palabra ois, en aramés, es la palabra asa. Asa significa viene, se revela. El concepto de la palabra es una revelación. Si vos cerrás tus ojos, esto es un maize también, una enseñanza de Magda Mesrich, toda una cosa larga, pero cerrá tus ojos y pensá en tus hijos. Entonces vos los ves, la carita de este, la carita del otro, lo que haces. Vos no estás pensando en palabras, letras, estás pensando en una imagen de esta persona o aquella, etc. Esa imagen también se llama en Hasides palabras, letras, porque es una revelación de algo. Si yo te digo pensá en tu hijo, pensás en mi hijo, te digo la, sí, 100%. Si vos te digo pensá en el Rebe, si te ven la cabeza, la imagen del Rebe que viste en el video de no sé dónde. Esa revelación, esa imagen, se llama, entre comillas, palabras también. Sí, 100%. 100%. Es una revelación de algo. Yo me acuerdo hace muchos años trabajaba en telefonía y había una central telefónica del Ministerio de Economía, una cosa larga, pero había un problema. Imagínense una central gigante, porque es un Ministerio de Economía grande, gigante. Había un problema electrónico, eléctrico, no sé qué más hice y por cuanto la empresa originalmente era francesa, francesa Alcatel, trajeron un técnico, un pocho, un cerebro de Francia para lidiar con el problema. Entonces el tipo se sentó, imagínense, la central telefónica tenía, era media habitación de esto, así de grande era, placas para acá, placas para allá, el tipo se sentó con el plano electrónico de la central telefónica y empezó así, yo estaba parado al lado y el tipo se hizo con el dedo, la corriente, por dónde va y los componentes y lo que va pasando y estuvo así como dos horas y dijo así, pum, acá hay que poner un capacitor. Ok, fuimos, compramos un capacitor, sacamos la placa, soldamos, ponemos la placa, funciona. Un pocho, un tipo que, ¿qué veía en el papelito? Eran papelitos con garabatos, digamos, de electrónica, resistencia, transistor y bla, bla, bla. El tipo veía ahí el funcionamiento de la central telefónica y el tipo te podía decir, acá hay un problema, acá falta esto, para que en este lugar funcione falta esto, anda, ponelo, va a andar. Para el tipo este, ese plano, papel y lápiz, no sé si lápiz, lo que sea impreso, para él era una revelación del funcionamiento electrónico de una placa de la telefonía. Bueno, tenés que tener la cabeza para estar ahí sentado haciendo eso. El tipo era un pocho. ¿Qué va a ser? Una cabeza enorme. Pero esto es dibur yebemachyava, palabra en el pensamiento, en tu cabeza. Y después tenés maize yebemachyava. La acción del pensamiento es cómo esto en la práctica baja y se expresa en palabras. Vos pensás en tu hijo. Yo te digo, no, tu hijo, pum, te viene a la cabeza la fotito de tu hijo y pensás, haces esto, haces esto, haces esto. Después, ¿qué significa la acción en el pensamiento? Cuando alguien te pregunta, ¿en qué estás pensando? Le voy a decir, Shloime. Shloime es uno de mis hijos. Obvio, no engloba todo lo que esta persona es. Ni cómo se ve. Ustedes ni lo conocen, ni cómo se ve, ni qué hace, ni qué no hace, ni qué no hace. No saben nada. Yo sé todo eso. La conclusión de todo el pensamiento, pensamiento del pensamiento, la palabra del pensamiento, la conclusión es, yo dije, Shloime, ah, es uno de mis hijos. Ah, listo, listo, seguimos adelante. ¿Qué obtienen con esa palabra de todo lo que yo pensé? Prácticamente nada. No saben nada. Eso es la acción del pensamiento. Oculta todo lo que está detrás de ese pensamiento. Y de vuelta, pensamiento del pensamiento, quizás si no es fácil de entender, si yo te digo, bueno, Borja Yen, tengo 10 hijos, y yo ahora estoy pensando en Shloime, es la idea, de vuelta, germinal, que se aplica específicamente a este hijo tuyo, no a otro. Porque ahora estás pensando en este. Y no es lo mismo pensar en este chico que pensar en Zalman. Oh, ese es otro hijo, tiene otras características, etcétera. Entonces, una vez que vos decís, basta, pará, voy a enfocar todo mi pensamiento en este chico, eso es pensamiento de pensamiento. Todo el resto, sacámelo, no me hables ni de esposa, no hables de los amigos, no me hables de los otros chicos, no me interesa nada, ahora estoy pensando en esto. Y después empezás a desarrollar. Uy, es un chico alto, es un chico así, hace esto, no hace lo otro. Eso es palabra de pensamiento. Y después, ¿cómo se expresa todo esto? Lo llamás, Shloime, ¿me hacés un favor? Esa es la acción de ese pensamiento. Que vos decís, efectivamente, esta es la forma de lidiar con este pensamiento. Lo mismo se aplica, y no lo voy a expresar, no lo voy a desarrollar, a la palabra. Pensamiento de la palabra, palabra de palabra, acción de palabra. Bueno, esto, en la edad barzaif, no termina nunca. Pero, ¿por qué el revés se metió en esto? Si es así, momentito, ¿por qué la mitzv de corbanois, de ofrendas, solamente se expresa en pensamiento y palabra, y no se expresa en acción? Hoy en día, también. Y el resto de las mitzvot, también se expresa en acción hoy en día. ¿Por qué corbanois no? Todas las mitzvot tienen lo mismo, pensamiento, palabra y acción. Al respecto de todas las mitzvot, existen las tres. Ponete el talis, pensamiento del talis, la palabra del talis, la acción del talis. Ponete el feeling, pensamiento del feeling, la palabra del feeling, la acción del feeling. ¿Hacés corbanois? No, no, no. Acá hay una diferencia. Pensamiento de corbanois, palabra de corbanois, no hacemos la acción. ¿Por qué? Pregunta el rey. ¿Se entiende la pregunta? Bien. Para entender esto, tenemos que entender cuál es el asunto de los corbanois. ¿Cuál es el asunto de la ofrenda? Al respecto de ofrendas, en la parcha de esta semana y en otros lugares también, en parchas vaicro, está escrito varias veces, reyaj, nihoyaj, es un aroma agradable, un fuego para Dios, un aroma agradable para Dios, etcétera. Y dijeron a nuestros sabios, ¿qué estás hablando del aroma agradable? Imagínense que había corbanois, ofrendas que eran palomas, con las plumas y con todo. No hay olor más asqueroso que plumas quemándose. Pruébenlo, van a ver que es horrible. Genera rechazo. Entonces, ¿qué me estás hablando de un aroma agradable? Qué agradable, no hay nada agradable en un corban. Y sin embargo, Dios dice que esto es un aroma agradable para mí. Dijeron nuestros sabios, en realidad, la palabra reyaj, nihoyaj, es najas ruaj. Dios dice, es un placer para mí, porque yo dije y ustedes cumplieron mi voluntad. Yo quiero, a mí me gusta esto, pero no que me gusta el olor de las plumas de la paloma quemada. No. Me gusta que yo dije que hagan algo y ustedes lo hacen. Esto es lo que Ayem dice. Nuestros sabios dicen esto. Es decir, que la actividad de un corban, que es una ofrenda, esa actividad de la ofrenda, llega en Dios, por así decir, a un punto tan profundo que se llama najas ruaj, placer. Es decir, el placer divino, literalmente, que trasciende todo tipo de potenciales y fuerzas, etcétera. Y más aún, es el placer que se llama lefonai, frente a mí, pnimius, lo más profundo del placer divino. ¿Querés tocar a Dios pero donde más le llega? Hacé un corban. Hacé una ofrenda porque esto le llega, no está escrito lo mismo respecto de Tfilin, Citzis, ponete, prende la vela de llaves, mezuzas. No. ¿Vos querés llegar a Lefona y a lo más profundo de mí? Corban. Ofrenda. La Torah lo dice, nuestros sabios lo dicen. ¿Y a través de qué se genera justamente este placer divino? Sobre esto está escrito que yo dije y ustedes hicieron mi voluntad. Es decir, hay un maice, hay una acción. No dice, ustedes pensaron en mí y eso me genera placer. Ustedes hablaron de mí y eso me genera placer. No. Ustedes hicieron maice, acción y esto me genera placer, dice Dios. Pero esta, de vuelta, esta idea está escrita específicamente a través de, al respecto de corbanes, de ofrendas. En otras palabras, dice el revés, el hecho de que se genera, perdón, lo que se genera a través de esta acción de corban es que se cumple la voluntad de Dios y esto genera un placer de Dios a través de la acción concreta de la ofrenda. Justamente a través de la acción y esa acción llega hasta lo más profundo Pnimio Satainu, lo más profundo del placer divino y cuanto más elevada es una cosa tanto más baja, por supuesto, más capacidad tiene de expresarse aquí abajo y se proyecta lo más, más, más abajo porque viene, proviene de lo más, más, más arriba. este asunto entonces se genera a través de todas las mitzves, de todos los preceptos que se hacen aquí abajo con cosas materiales, que a través de que cumplimos la voluntad de Dios, o sea, hacemos de este mundo una morada para él, de este mundo tan bajo, que no hay más bajo que este mundo, proyectamos aquí abajo el placer divino. Entonces, todavía no llegamos a escorbando eso. Primero empezamos diciendo, mira, al respecto de las ofrendas está escrito un placer de Dios. ¿Cómo se hace el placer de Dios? Acción. Anda y haz lo que tenés que hacer. Esto me genera placer, dice Dios. Y después el Rebe dice, claro, pero esto en realidad lo tenés en todas las mitzvahs. La acción de la mitzvah genera un placer en Dios. Ah, sin embargo, hay una virtud en las ofrendas en la época del templo que no existe en ninguna otra mitzvah. En ningún otro caso. No hay. Porque en realidad la tajlizacabana, el objetivo absoluto de hacer una morada para Dios en este mundo es, no que Dios tenga placer. O sea, yo hago una mitzvah acá abajo y esto le genera a Dios placer. Y Dios está, entre comillas, sentado en el canet y así diciendo, ay, qué lindo. ¿Ese es el objetivo de la teoría de mitzvahs? No. Gracias. sino que esta morada, este mundo, se transforma en una morada para Dios en forma revelada. Gilui, quiero ver a Dios. No me vengas a decir que Dios está sentado donde sea que está, me interesa. Si está sentado o parado, no se sienta y se para. Dios está ahí arriba disfrutando de mis acciones. Hoy yo prendí las velas de llaves y Dios está sonriendo. Tómatela, yo quiero ver a Dios. Esto es lo único que me importa. Me decís que tengo que prender velas de llaves, prender la vela de llaves. Que tengo que poner el feeling, me pongo el feeling. Que tengo que poner una mezuzah, pongo una mezuzah. No hay ningún problema. Decime qué hay que hacer y yo lo hago. Pero, ¿para qué hago todo esto? Dirábetach toinim, para tener una morada para Dios en este mundo. Ay, qué interesante. ¿Qué es una morada? En tu casa hay dos detalles. No importa todo el asunto. El Rebe nos habla de esto ahora en este Maimar. Vos sos vos en tu casa. No sos lo que tenés que mostrar de vos en tu casa. Si vienen invitados a tu casa, ahí, viste, acomodás todo, limpias, te pones linda y chau. Y, eh, qué lindos los invitados. Pero si no hay nadie en casa, andas en calzoncillo. Eh, sí, pero igual en mi casa. Nadie me está mirando. ¿Qué diferencia hay? Ok, en tu casa vos sos vos. Igual siempre está Shem. Está Shem, obvio. Fue un ejemplo así, rápido. Obvio, obvio. No andan en calzoncillos. Siempre está Shem mirando. Claro que sí. Pero el punto es que vos sos vos. No tenés nada que ocultar. Porque igual nadie te está mirando. ¿Qué importa? Entonces, este es punto número uno de lo que es una morada para Dios. Y punto número dos, en forma revelada. En tu casa no tenés que ocultar nada. Vos sos vos y revelado. Claramente a la vista, por así decir. Es decir, que se tiene que reconocer en forma revelada cómo, a través de la acción, esto genera placer en la forma más profunda en Dios. Y esto, solamente lo encontrás en Corbanes, en las ofrendas. Vos te ponés feeling, vos te ponés feeling, esto lo agrego yo, no está en el Maiva, pero para entender lo que el Rebe está diciendo. Las próximas cuatro líneas van a quedar más claras, me parece. Pero para ir viendo cómo se desarrolla el concepto. Vos te ponés feeling, y vos, Hashem, los Yehudim somos ma'aminim, creyentes, hijos de creyentes. Esto genera algo en los mundos superiores. Esto tiene un efecto arriba. Esto, Dios, está re contento, re feliz que no pusimos feeling. Esto vale. Esto es una morada aquí abajo para Hashem, pero vos lo ves, no. Tengo fe en que esto tiene un significado, etc. Y más aún, un segundo, que en el futuro o por venir, esto se va a ver. Buenísimo. ¿Y ahora? No. Pero yo lo quiero ver ahora. Disculpame, no hay, lo digo así a propósito, ahora lo voy a cambiar, no hay ninguna mitzvá. No existe ninguna mitzvá que vos puedas cumplir ahora, en maice, en acción, y ver ahora el resultado de Dios revelándose, pum, acá está Dios. No hay ninguna mitzvá, excepto corbanas, ofrendas. ¿Por qué? Como dicen nuestros sabios, a pesar de que caía un fuego del cielo para consumir las ofrendas, vos tenías que traer tu propio fueguito en el altar, en la mitzvá, de encender fuego, que se lleva un fuego constante. Es decir, que a través de las ofrendas se revelaba, se reconocía, perdón, en forma revelada, como el fuego de abajo, este es el kunst de todo el Maymar, esta es la línea de todo el discurso, como el fuego de abajo, que vos ponías un fueguito en el altar, proyectaba un fuego de arriba. Vos trajiste tu aporte, por así decir, tu fueguito, tu animalito, en el altar, lo colocabas ahí, y ¡guau!, bajaba un fuego del cielo y se consumía la ofrenda. Literal, lo veías con tus ojos de carne y hueso. Ahí se veía el okus begilui, dice el rey. En el corban, en el caso de la ofrenda, se veía Dios, divinidad, begilui, en forma revelada. Y también el asunto de la unión del pueblo de Israel con Dios, que ocurría a través del corban. Por eso la parcha, en parchas pinjas, el párrafo que empieza con las ofrendas, dice, Tzab es ben Israel, ordena, dice Dios a Moshe, al pueblo de Israel, la palabra Tzab está relacionada con Tzab Tav Ejibur, unión. Esto también se veía en forma revelada. Y este es el jidush, esta es la novedad del corban, de la ofrenda, como mitzvá, digamos, general, más allá de si individual, comunal, no importa, corban, por sobre todo el resto de las mitzvot. A pesar de que el resto de las mitzvot, la mitzvá de tzitzis, dice el rey, por ejemplo, tzitzis. A pesar de que el talis, estas cosas que nos cubrimos, etc., es prisu de malco, esto representa cosas místicas y elevadas, y es la cobertura del rey, bla, 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 todo lo que quieras, pero no ves en forma revelada, a través de vestirte con el talis, como te unís con Dios. No lo ves. Podés tener fe en esto y está bien, es verdad, pero no lo ves. Lo mismo pasa con feeling. Cuando una persona se pone feeling en el brazo, frente al corazón, en la cabeza, frente al cerebro, en el lugar donde el cerebro del niño está como suave, y esto es frente y de vuelta, frente al cerebro, y haces subsirviente tu corazón y tu cerebro para el servicio a Dios, como está escrito en el Yujon Oruch, en el Código de la Judía, todo lo que quieras, aún así no se ve en forma revelada cómo te unís a Dios con esto. Podemos hablar de esto, buenísimo, pero ¿lo ves? No. Tenés una cosa negra en tu cabeza, y la verdad es que estás medio loco, porque las cosas negras en la cabeza, tiritas colgando por todos lados, matambre en el brazo, es medio raro todo esto, y dice el rabino que te unís a Dios, ok, el rabino dice que se une a Dios, listo, le creemos, ¿pero lo ves? No. ¿Y los corbanos? Lo mismo ocurre con todas las mitzves, que todas las mitzves son comparadas con feeling, pero en corbanos, en ofrendas, veíamos en forma revelada cómo bajaba, cómo el fuego de abajo, perdón, proyectaba un fuego de arriba. Esto estaba claro, se veía, estabas parado en el pez amicto, allí veías, boom, de repente cae un fuego de arriba y se lleva al corban. Está todo el maíz y toda la historia de Shimshon, en Shoiftim, en jueces, cuando Shimshon todavía no nació, y Dios habla con Manoia, el padre de Shimshon, que era un burro terrible, pobre tipo, y que se burlaba de su esposa, y su esposa la tenía mucho más clara que él, y se le aparece el mar, el ángel, en el que se yo hacen una ofrenda, y de repente ven como baja un fuego del cielo y se lleva la ofrenda, está escrito en el Taraj, como que, wow, loco, y Manoia piensa que se iban a morir, lo vimos a Dios, nos vamos a morir, y la esposa le dice, che, flaco, el ángel acaba de decir que yo voy a quedar embarazada, y que voy a tener un hijo, ¿te parece que nos vamos a morir? Sos un burro, sos un tonto, porque el ángel le dijo, mirá, vas a quedar embarazada, y ahora vieron toda una cosa y él dice, nos vamos a morir, sos un tonto, ¿verdad? Por lo menos hace nueve meses más voy a vivir. ¿Qué sentían cuando hacían un...? Veían a Dios, veían el ocus, el Rebe lo dijo acá, claramente, gilu y el ocus, nire el ocus be gilu, se veía. ¿Vean fuego? Sí, qué sé yo que veían, no sé, veían, veían. ¿Fuego? Je weiß nicht, yo no estuve ahí, lamentablemente. Con esto vamos a entender, ¿se entiende? Perdón, antes de seguir adelante. ¿Se entiende la diferencia gigante que hay entre Mahshava Bedibur, vos podés pensar en un asunto, podés hablar del asunto, o maize, acción. Es otra cosa, totalmente diferente. En todas las mitzvot están los tres aspectos, pero en la mitzvot de corbanois, en la mitzvot de corbanois, en la mitzvot de ofrendas, Mahshava Bedibur, pensamiento y palabra, esto es concreto, y lo tenemos hoy en día, que es Tfila, ahora el Rebe lo va a decir, pero maize no, acción no lo tenemos. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Con esto vamos a entender por qué en el asunto de corbanois, de ofrendas, tenían que ser específicamente en la época del Beisamikdash, y en el Beisamikdash, en el templo, porque aparentemente, por cuanto hay un placer frente a Dios que se proyecta a través de que nosotros hacemos algo, acción, y como dijimos, cuanto más elevado es algo, tanto más bajo cae, si es así, escuchen estas palabras, son muy interesantes, en el Golus, en la época del exilio, y fuera de la tierra de Israel, esto es lo más bajo que hay. No me vengas a hablar del Beisamikdash, del templo, corbanois en el Beisamikdash, ofrendas en el templo, qué lindo, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer una ofrenda en Katmandú. Es mucho más bajo, espiritualmente hablando, que el templo. Ahí tendría que hacer ofrendas, ¿no? Lo más alto baja lo más bajo. ¿Llegás Dios hasta Katmandú o no? Esto es lo que está planteando el Rebe. Aparentemente, en la época del exilio, y fuera de la tierra de Israel, es el lugar y el espacio, perdón, es el tiempo y el espacio, más bajo en este mundo. Y en el exilio mismo, hoy en día, dice el Rebe, esto en 1985, hoy en día ni qué hablar, que es los talones de Moshiach, los últimos pasos antes de que venga Moshiach. ¿Cómo es sabido que el talón es la parte más bajo del cuerpo? Frente a la cabeza. Si es así, ¿por qué no tenemos hoy corbanois, ofrendas, en la época del exilio, y fuera de la tierra de Israel? Es lo más bajo. Ahí hacemos un corban. Sin embargo, de acuerdo a todo lo que explicamos, vamos a entender, porque por cuanto, el asunto de un corban, una ofrenda, es la unión del hombre, la persona, el ser humano, con Dios, y esa unión tiene que estar en forma revelada, así era, esa es la definición de la ofrenda, ver cómo nuestro aporte proyecta a Dios en forma revelada. Y esto estaba revelado en esta mitzvah, en este precepto de corban, de ofrenda, mucho más que en el resto de los mitzvahes, mucho más que en el resto de los mandatos, comandos, qué sé yo, preceptos. Por lo tanto, hay que ofrendar las ofrendas, los sacrificios, específicamente en el lugar y en el tiempo que está preparado para eso, que sirve para que se exprese realmente el corban como corresponde. Lo que no es el caso con el tiempo de exilio y el resto del mundo, no es el lugar para ofrendar ofrendas corbanos, es en forma física. ¿Por qué? De vuelta, un asunto central del corban, de la ofrenda, es que se vea. Si no se ve, no es una ofrenda. Entonces, vos podrías hacer, más allá de la cuestión alágica, legal, que no se puede, ¿ok? Lo aclaro para que nadie tenga dudas. Pero vos podrías hacer un corban en Argentina. Y bueno, en teoría sí, ponele, no se puede, pero en teoría sí. ¿Cuál sería el problema? Que no se revelaría la presencia de Dios. Porque Argentina no es el lugar en donde Dios dijo, ahí me voy a revelar yo. ¿En dónde es ese lugar? En Eretz Yisroel, en Yerushalayim, en el monte del templo, en el lugar de Bésamekto. Ahí es el lugar. Exacto. Ahí es el lugar. Entonces, ahí podés hacer un corban. Ok, ok, vamos, rompemos la mezquita, tiramos todo abajo, hagamos un corban. ¿Se va a revelar Dios? No. Entonces no tiene sentido que lo hagas. ¿Por qué? Porque el corban es revelación de Dios. Esto es un corban. En otras palabras, que cuando yo hago algo, Dios me responde. Dios está ahí. El Talmud te va a hablar de que cuando vos estudiás Torah, Dios dice Torah con vos, o si está ahí junto con vos, todo lo que quieras. ¿Lo ves? No. Esta es la diferencia de un corban al respecto de las otras mitzvot. Por eso, aunque vos lo hagas, no era un corban, no era, no generó nada. Entonces, perdiste el Hidush, la novedad que tiene esa mitzvah frente al resto de las mitzvot. ¿Por qué nos anuló toda la mitzvot? No. Ok, ok. Bien, bien. Buena pregunta. A ver. Cada mitzvah tiene su asunto, su concepto, su, no sé cómo llamarlo, ganancia, virtud, su efecto, qué sé yo. Cada mitzvah es diferente. En ninguna de las mitzvot, el asunto de las mitzvah es Gilui, es que se revele Dios. ¿No? En feeling es que el intelecto esté refinado y el corazón esté refinado. En talis es que aceptes a Dios como rey por sobre vos, por supuesto, pones el talis así. Cada mitzvah tiene su cosa. La mitzvah de Corban que tiene Gilui, revelado. Uh. ¿Y entonces cómo hacemos? Aunque la hagas, no funciona. Esto no la hagas. ¿Por qué no? Claro. Ok. En términos físicos no la hagas. En términos espirituales, sí, ojito, pará, fila, el rezo, anda a rezar, no te hagas el piola. Porque existe igual en términos de pensamiento y palabra, que esto lo va a decir el Rebe ahora. Pero en términos físicos no, no. Físicamente no. Entonces no la hagas. Aunque podrías, no la hagas. El Rebe lo va a decir. Por esto está escrito dos veces de Omar de vuelta, el comienzo del discurso, en donde se plantea que dice dos veces haz de Dios de Lisa Moisho, haz de decirles, haz de decirles, etc. De acá se entiende que en las ofrendas están los dos asuntos. El asunto del primer de Omar has de decirles, o has de indicarles, lo que sea, esto está hablando del pensamiento y palabra de Corban, de la ofrenda. Y esto tiene que ver con todos los lugares y con todos los tiempos. En Argentina también tenés que rezar. Igual que en Katmandú, igual que en Yerushalayim. Agarra el sidur y empezar a rezar. ¿Por qué? Porque esto no está limitado a un lugar o a un momento. Obviamente hay momentos del rezo, ok, según las leyes. Por lo tanto, está escrito, por un lado, separado de la acción de Omar de Omar. Haz de decir, señores, el pensamiento y la palabra del rezo está en todos los lugares, en todos los tiempos, según las leyes, como corresponde. Y después, perdón, y después está escrito otra vez de Omar de Omar esto es la acción del korban. Es decir, que, ¿qué es un korban? Una ofrenda se revela la unión de Dios con el pueblo de Israel. Y esto tiene que ser en un lugar específico del mundo y en un momento específico del mundo para que esté en forma plena, o sea, en el templo, obviamente, que es en forma plena que se revele, ver. Eso es un korban. Sin embargo, por el otro lado, ¿por cuánto? en la época del exilio es el lugar, perdón, es el tiempo y el lugar más bajo que hay, como habíamos preguntado antes, ¿por qué no se escorban es en Argentina? Es lo más bajo que hay. Se entiende que hay una virtud en Dira Betachtoinim al respecto de morada en lo más bajo que hay, justamente, fuera de la derecha Israel, en el peor de los tiempos, en el exilio, en lo peor del exilio, en los talones de Moshiach y cruzados de Moshiach, porque cuanto más alto es una cosa, tanto más bajo, baja. Por lo tanto, podemos decir que aquí también hay un asunto de hacer la voluntad de Dios y en forma plena. Por eso, nuestros sabios dicen andas a Tfilah. Y el rezo, este rezo, esta Tfilah, es en lugar, en reemplazo de los korbanos, de las ofrendas. Es decir, que puedes cumplir con este asunto de ofrendas también en los tiempos de exilio, pero en forma de pensamiento y palabra. O sea, concéntrate en la Tfilah y, por supuesto, verbalizar las palabras que corresponden en la Tfilah. El asunto de palabra incluye todas las brojois, todas las bendiciones de las mitzvahs. No solamente esto, sino que el estudio de las leyes de las mitzvahs, porque todo el que estudia la toira de alguna ofrenda, ofrenda de Oila, lo que sea, o Holocausto, es como si hubiese ofrendado esa ofrenda. Y así como es en el tema de la palabra dentro de cada mitzvah, la braja, las leyes, etcétera, etcétera, lo mismo se aplica a las mitzvot que no tienen brojois, no tienen bendiciones como las mitzvot negativas, que no tienen brojois, cuyo asunto en dibur, en palabra, es estudiar las leyes de esa mitzvah. Lo mismo ocurre en pensamiento. Existe hoy en día también comprender, entender la mitzvah, es algo que está en la cabeza, digamos, y por cuanto justamente en los tiempos del exilio es el lugar más bajo que hay, es el tiempo y el lugar más bajo que hay, se entiende que no podés hacer ofrendas, como dijimos anteriormente, porque no se va a revelar la presencia de Dios, hay una virtud en este asunto de las ofrendas en pensamiento y en palabra, hoy, fuera de la exisrael y en el tiempo de Galus, del exilio. Y por eso justamente a través de aboidas a corbano, del trabajo de las ofrendas como es hoy en día, esto genera que venga la Geulev Shleim. Esto genera la redención completa. Hoy en día, por así decir, está diciendo el Rebe, tenemos una virtud por sobre cómo eran las ofrendas en la época del templo. En la época del templo, es verdad, había algo revelado que hoy en día no lo tenemos, por lo tanto no hacemos la acción de las ofrendas. Pero, hoy en día, la virtud que tenemos es que podemos proyectar de alguna manera el Ocus, divinidad, pero no en forma revelada, incluso fuera de la exisrael e incluso en la época de Golus, del exilio. Y eso es lo que trae la Geulev, lo que trae la redención. Último párrafo, súper cortito. Que sea la voluntad de Dios, que a través de nuestras acciones y nuestro servicio en este tiempo, en todos los asuntos mencionados y en particular que estamos ahora frente, antes de filas minjas, veis que el Rebe dijo este Maymar a la tarde, antes de la tarde, que decimos vanice filos y en llaves, que decimos esto es mi fila, mi rezo, Allem, esto es un momento de voluntad en Allem, que el asunto es un momento de voluntad, de ahí lleguemos a la Geule, a la redención verdadera y completa, que entonces vamos a hacer los preceptos de Dios tal y cual Dios realmente quiere, las ofrendas, etcétera, en el tercer templo, que las ofrendas entonces van a ser de vuelta, de acuerdo al mandato divino, físico, etcétera, y se va a cumplir también el segundo Veomarto, el segundo dirás para ellos, o sea, al Beistin, al juzgado, como está escrito que Dios va a hacer retornar el juzgado a Yerushalayim y Moishe y Aaron van a estar junto con ellos y todos los líderes, hasta el líder de nuestra generación, que es la cabeza, y tras la cabeza todo el cuerpo va, que se refiere al Friedrich Rebe, al Rebe anterior, y que vayamos todos juntos al tercer templo, en el monte del templo, en Yerushalayim, en la ciudad santa, en la tierra santa, la tierra que los ojos de Dios siempre están sobre ellas desde el comienzo del año hasta el final del año, y en el futuro se va a expandir por todo el mundo, todas las tierras, con alegría y con buen corazón.